¿Cómo va a andar? ¡Me graba, graba! ¡Me pide permiso! ¡Ponte para allá! ¡Búscalo en un costero! ¡Yo tengo a mi papá eléctrico salarial! Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias Haciendo Fuego a Fuego NIT. A continuación, les mostraremos un alcado en el cual se vieron involucrados un conductor y un miembro de la Policía Nacional en un hecho registrado en el municipio de Salcedo de la Provincia Hermanas Mirabal. ¿Cómo va a andar? ¡Me graba, graba! ¡Me pide permiso! ¡Ponte para allá! ¡Ponte para allá! ¡Búscalo lo que usted quiera! ¡Yo tengo mi papá eléctrico, mi cosa legal! ¡Graba, ven, graba, ven! ¡Para que grabe, ven! ¡Pero ven, para que grabe, ven! ¡Pero por qué usted me está parando! ¡Díganme ahora cómo va a andar! ¡Dáme tu documento y lo documento del vehículo! ¡Está bien, yo lo voy a dar! ¿Qué infracción yo cometí? ¡Dáme tu documento del vehículo! ¡Está bien! ¡Dáme tu documento y lo documento del vehículo! ¡Está bien! ¡Cuando, yo le fui! ¡Eh, Guato! ¡Pita la batería! ¡Vicen! ¡No, no! ¡Ve a la, ahí la, Vicen! ¡Va los documentos del vehículo! ¡Va la matrícula! ¿Qué más usted quiere? ¿Hay tantos los documentos? ¡Guato! ¿Combra la batería? ¿La batería? Si nos pida la batería ahí ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Abre atrás! ¡Está abierto! ¡Aquí abre! ¡Ok! ¡Ahí abre! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Es que Dios que vamos a revisar la web! ¡Oye, quiero ver que... ¡No, no! Yo le voy porque la de eso está aquí... ...en el teléfono. Ya estamos en este momento que la policía me está parando sin ninguna razón. Yo tengo todos mis documentos de mi vehículo. No traigo nada ilegal. ¡Abre aquí! ¿Qué graba hoy? ¡Ah, pues usted está muy agresivo, comandante! ¡Graba, graba! Porque si yo te hago parada, tío... Pero yo le estoy diciendo... ¡Pero que tú vienes, hermano, temerario, porque yo te estoy parando hace rato! ¿Por qué tú no te paras? ¿Pero que, madre, usted es temerario? ¿Por qué tú no te paras? Pero le estoy diciendo que usted me está hablando como si usted me va a matar, sacando pistolas. Tengo que venir de agente. ¿Qué usted cree? Yo no soy un pariguayo. ¡Abre aquí! ¡Venga, abre aquí! ¡No, pero el tigre! ¡No, yo no hay ni un tigre! ¡No, pero el tigre! ¿Qué estoy diciendo? Los tigre tienen cuatro pastas. Cuatro... ¡Venga, agarra tu dinero! ¡Venga, agárralo! Así es. ¡Venga, agárralo! Seguro Estaba legal Mira, mira, graba bien Mira, cuando seguro vencido Vamos al cuartel Busque el otro seguro Venga, vamos a buscarlo, esa jugada tiene su seguro legal Por eso mismo Si usted me lleva para el cuartel Métalo Si esta vencido, como te lo enseñe ahí en tu cámara Está vencido Ok Se equivocó No, pero yo no lo tengo en un corte Yo no sé ni un pariguayo Yo ando legal Vamos donde usted quiera Yo no ando ilegal patrón ¿Qué opinan ustedes? Sigan con nosotros Hacian fuego a fuego net Con las mejores informaciones Recuerda Si te gusta nuestro contenido Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal Activa la campanita Comenta, comparte Da like